¡Hola a todos chicos y chicas! Soy SixtoBP y vengo a presentaros una nueva skin de League of Legends, otra del equipo Samsung White, otra de las 5, y esta vez vengo con Singed, que representa a Looper. Esta skin vale solo 750 Riot Points, ya que solo cambia su modelo y sus texturas. Como podéis comprobar ahora mismo, podéis verlo y disfrutar un poquito de su modelo. Veis que el escudo se ha convertido en el logotipo de Samsung White y la copa la lleva a la espalda, que es con la que echan los gases y los venenos y demás. Aquí tenemos sus ilustraciones, que comparte ilustración con los otros 4 campeones y tenemos su pantalla de carga. Ahora vamos a disfrutar con sus animaciones y su vuelta a base, que siguen siendo los mismos, pero podremos disfrutar un poquito más de lo que es sus texturas y su modelo. ¿A qué sabría eso? El detalle de la gorra es muy molón. Si os fijáis en todas las skins de Samsung White, todos van con cascos y micro. Y la mayoría de ellos van bebiendo botellas de bebida energética, o latas en este caso. Una vez acabado el vuelta a base, pasamos con sus habilidades, que son exactamente iguales y con los mismos sonidos. Aquí su pasiva no se puede apreciar, ya que lo que hace es que aumenta la vida en función del maná. O la cual sin era, no me acuerdo muy bien. Valuarte potenciado. Pasamos a la Q, rastro de veneno. Y continuamos con la W. Mega Aversivo. Ahí se lo voy a tirar a la Gigante Azul. Que como podéis comprobar, no lo culean. Yo me quedé flipado cuando lo probé en el PB. Y vamos a continuar con la E, lanzar. Vamos a coger al sapo y a moverlo de un sitio a otro. Y seguimos con su ulti. Que le da velocidad de movimiento y aumenta un poquito su estadística defensiva. Ahí echando baba por la boca al cabrón. Tanto toma Red Bull, es lo que tiene. Y para finalizar, vamos a verlo por la calle usando todas sus habilidades. La Q, la ulti, la W, la E. Bueno, y esto es todo. Si os ha gustado, dadme un like, escribidme en comentarios si queréis. Y decirle a todos aquellos que me comentan sobre el lag, que el PB es lo que tiene y hay lag. Mamias. Dadme like, comentario, suscribíos. Y ya sabéis, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.